Seguimos con más charlas de café, como decíamos al comienzo del programa estamos ya entrando en la última parte de febrero Estrenamos nueva quincena, pero la verdad es que este verano está dejando bastante que desear en cuanto a la temperatura No se ha querido hacer notar, le tenemos fe todavía, pero vamos a darte algunos tips a vos para estar abrigado Que es fundamental, sobre todo si vas a estar en la costa y canchera, así que vine a visitar un emprendimiento que me encanta Que inauguró hace muy poquito, que es Rubas, y estoy aquí con una de sus hacedoras, que es Celeste Alberti Gracias por recibirnos, tienen un montón de novedades en este espacio, así que yo me vengo a llevar algunas ideas ¿Cómo estás, Celeste? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos, y sí, nos estamos preparando para la temporada que se viene Que es una temporada intermedia Y que ya se está haciendo notar Por supuesto, así que entraron busitos livianos Me encantan estos busitos que son muy cancheros y que son también otros de los ítems que se han ido imponiendo en estos últimos meses, barra años Como las zapatillas, ¿no? Un look más deportivo, pero que se usa para lo cotidiano Claro, es un look urbano Y bueno, pero son muy cómodos y muy cancheros para todos Muy bien, y son fresquitos además, son como para usar con algo abajo, pero también podemos poner algo más bien arriba Porque son finitos Sí, son muy livianitos Se pueden combinar con camperitas Con alguna remerita básica abajo, con jean Como siempre, depende con qué lo combinemos, el look que le damos más formal o más informal, ¿verdad? Exacto Yo ya me estuve probando algunos que seguramente estarán viendo en pantalla ¿Hay camperitas también? Sí, hay camperitas también, no las había visto No, las había visto todavía, me probé los buzos, nada También con unos estampaditos muy lindos, muy delicados Muy delicados Sí Muy bien Y tenemos, bueno, por supuesto todavía el verano está vigente Me gusta que este año los shorts vinieron un poquito más largos Los usaron un poquito más largos Sí, sí, los llamados mom en esta temporada Sí, también en colores jean, colores blancos, claritos Muy bien Y en cuanto a lo que tiene que ver con el abrigo y esta temporada de otoño Que se está acercando y se está haciendo sentir También empezaron a ingresar estas básicas con ese toque en las mangas que me encantan Bueno, sí, compartimos Son básicas medias poleras, con cuellos cotembé, con... Mangas princesas Con mangas princesas, con encajes y puntillas y broderí Sí Que es lo que nos encanta y creo que nos caracteriza en rugaz Sí, es un estilo muy romántico Yo no sé, vos sos más o menos de mi generación Y es haber tenido esos vestidos con cuellitos broderí Que estas blusas un poco te hacen acordar a eso A mí me pasa, sobre todo también esos cuellos bote que se empiezan a volver a usar Que a mí me los hacían en los vestidos Claro, bueno, es cíclica la moda Totalmente Se vuelve a repetir, así que con el pasar del tiempo Sí, exactamente, todo vuelve Pero esta nos encanta Esta moda que está llegando nos encanta Sí, es muy femenina Es muy femenina Y en cuanto a abrigos también he ingresado muchas prendas Lo que tiene que ver con blazer, estas camperas también medio militares Que también se usaron mucho hace un tiempo y volvieron a ingresar Sí, camperitas de gabardina con tachas Más bien larguitas, con corte, para ajustar a la cintura Después, bueno, los blazers que son clásicos También para darle cualquier uso, para darle todo el uso Es un infaltable Exactamente, es una prenda que no puede faltar Y bueno, también las camperas similcuero Que también vienen con tachas, con recortes Camperitas de jean, por supuesto que son infaltables Esas te acompañan todo el año Sí, sí Y bueno, también lo que va a ir entrando son las camperas de hilo Más larguitas Sí, todo lo que tiene que ver con abrigos Que a mí un poco me da nostalgia Porque digo que rápido se nos pasó A mí personalmente este es el verano que más rápido se me ha pasado en mi vida No sé cómo lo vivieron ustedes Sí, últimamente, bueno, trabajando por suerte Pero viste que últimamente el verano es cada vez más corto En esta región del país Yo creo que el anterior se nos hizo muy corto Porque nos encerraron muy temprano Y este porque el clima no se ha hecho notar, ¿no? Sí, está cambiando año a año Es así Y bueno, vamos allernándonos a lo que va pasando con el clima A lo que va pasando en el mundo Con esta pandemia también Este que nos ha trasladado también a las redes Totalmente Todo, hoy en día todo pasa por ahí Así que tratamos de darle Todo expuesto a la gente Sí, sí, al cliente Está bueno también porque nos consultan por ahí Y ya saben el talle, el precio, los colores Y por ahí vienen directamente a buscar la prenda Así que está bueno también Es algo bueno también que ha pasado Cuatro meses de este emprendimiento Me acuerdo los primeros días cuando recién abrieron Que veníamos y estaban ahí tímidamente Contándonos que se animaban a cumplir un sueño Con tu hermana que está detrás de cámara Que no quiere Ella la vamos a tener en el programa Contame cómo han vivido estos primeros cuatro meses Un desafío enorme En un momento realmente excepcional Que han decidido animarse Y creo que han tenido muy buena recepción del público Bueno, sí, como te decía En cuatro meses el balance es muy positivo A pesar de, bueno De esta situación que estamos viviendo en el mundo Que no excede a nadie Y bueno, para nosotros fue una experiencia muy positiva Bueno, te acordarás con lo poquito que empezamos Y gracias a Dios ahora tenemos Mucha más opción para el cliente Hablábamos detrás de cámara Porque yo las visito seguido a las chicas De lo que significa para ustedes Tener que haber comprado desde cero Siempre a distancia No haber podido viajar todavía Que es una de las limitaciones fuertes Para quienes trabajan en este rubro No poder tener contacto con la prenda Verla en vivo, seleccionar mejor Así y todo Le agarraron la mano rápido Sí, bueno Lleva muchas horas de dedicación De búsqueda No es tan fácil como uno parece Pero bueno La idea Tampoco nos animamos a viajar Porque cuidamos a nuestra familia Así que bueno Vamos, vamos Vamos el macho Yo creo que sí Y han traído cosas realmente increíbles Muy, muy lindas Me gusta este color tostado Que está por todos los parcheros Y que es uno de los colores Que se viene para la nueva temporada El tostado, el blanco, el natural Bueno, el negro que es infaltable también Y bueno, los colores que no se dejan de usar Los rojos, los verdes Los mostazas Los verdes Sí, totalmente Sí Bueno, el verde militar es uno de mis preferidos También son colores muy sentadores Y que a todas nos dejan bien paradas ¿No? Más allá de la colorimetría de cada una Exactamente Y de los gustos personales Que por ahí también Pueden ser diferentes Pero en estos casos de estos colores Siempre más o menos coincidimos A mí me gustan mucho los básicos Y acá podés encontrar un montón Eso es importante Porque a veces es difícil encontrar buenos básicos Que son los que te acompañan a todas partes ¿No? Sí, obviamente Esto no puede faltar en un local En un local Y en un guardarropa Por supuesto Bueno, ustedes muchísimas gracias Así que invitamos a todos A que se acerquen a conocer ya La nueva temporada de otoño Que va sirviendo bastante Para lo que queda del verano Me parece Sí, vamos a tener que usar Vamos a tener que renovar Sacar las camperas Y la verdad me deprime un poco Pero es lo que hay Hay que abrigar Sí, todavía falta Todavía falta un poco de veranito Así que confiemos que en marzo También vamos a tener días lindos Sí, para aprovechar Yo me llevo un montón de llores de acá Todavía no los puedo usar demasiado Quiero hacer mi descargo públicamente Bueno, bueno Vamos a estar pidiendo Que vengan tiempo lindo Yo le tengo mucha fe a marzo Sí, sí Siempre pasa eso En marzo vienen días lindos Perfecto Muchísimas gracias No, gracias a ustedes Por venir siempre Y tienen las puertas abiertas Bueno, así es de Rubas Entonces dejándoles un adelanto De lo que se viene Para la temporada de otoño 2021 Y por supuesto Todavía hay mucho verano vigente por acá Así que las invito A que se acerquen A disfrutar Y si están aprovechando Este fin de largo En Claro Mecó O planean ir Los próximos días Yo les voy a dejar Una recomendación Si tienen ganas De comer una buena parrilla Tienen que ir a Asador Lo del Flaco Que tiene las mejores Opciones para vos